Y el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, recibirá en audiencia al candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, este viernes 17 de mayo en la ciudad de La Paz. Mesa informó en su cuenta Twitter que se haga concertado exitosamente el encuentro. Me reuniré con Almagro el viernes a las 11 y media en la ciudad de La Paz para conversar sobre el respeto al 21-F, la democracia boliviana y las amenazas que se ciernen sobre ella. Llevo la demanda de quienes esperan de la OEA una posición firme y clara sobre los temas, sostuvos. El candidato había solicitado formalmente el encuentro en días pasados y, según se informó, la respuesta fue comunicada por la Oficina Regional de la OEA en La Paz a su despacho el día de ayer martes 14. Mesa adelantará su retorno a la sede de gobierno para acudir a esta cita, ya que se encuentra actualmente concluyendo su gira nacional de campaña. Además de los temas señalados por el exmandatario, la reunión con Almagro servirá para alertar sobre el proceso de desinstitucionalización en el que se encuentra el Tribunal Supremo Electoral con una crisis que se ha manifestado en más de 70 despidos y renuncias de funcionarios técnicos y personal jerárquico de esta instancia estatal.